amiguitos seguimos aquí en la búsqueda así es aquí seguimos y mira lo que hemos encontrado aquí sí sí está hermosa pantalla de televisión qué grande espera mira qué grande hasta dónde me llega hasta la cintura mira sí está grande grande y hermosa está no es edición reciente verdad porque no es edición reciente pero pues se miran muy buenas condiciones y así es era muy bien primeramente dios que sirva verdad que funcione muy bien y se le dé un buen uso así es vamos a ver ya aquí miren hay más cositas y aquí miren hay más cositas qué bonita sí solamente se le ponen los foquitos y perfectamente se puede usar esta es pintura está solamente se limpia de ahí claro que sí está bien bonita está muy bonita y miren allí están los cuadritos portarretratos qué bonitos mira mire qué bonito portarretratos qué más tenemos por aquí mire mira qué bonitos mira qué bonitos mira qué bonitos mira más de madera mira este qué bonito guau qué bonitos ahí está otro otro igual mira qué bonitos qué bonitos está ay me asustó ahí está otro portarretrato otro otro mira otro más mira qué bonito este es otro aquí está su mira ahí se acomoda el cosito de aquí atrás mira otro más dos y más y otro más mira qué bonito este mira mira qué bonito a ver acá vamos a ver esta cajita porque hay más mira mire mire qué bonito mira este ay mire qué bonitas sandalias es de mármol qué bonito se mira sí sí de mármol este es de mármol bueno este es como si fuera viejito mira maderita una madera más antigüita como que hasta según miren como que como acabadito acabado así pero es el diseño ese es el diseño ese es el diseño y a ver acá este va sí mira qué bonito también sí sí a ver vamos rápido porque hay muchos hay muchos mira también está bonito está bonito a ver este oh blanco qué bonito este mira este está bonito sí sí muy bonita decoración mira este de muchos para muchas fotografías de varios tamaños chiquitas grandes y medianas sí sí y blancos todos mira ah qué bonitos ay 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 mira otro más mira y sigue la mata dando no son muchos son muchos 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 mira qué bonitos mira está para hacer una sopa de cangrejos qué bonito también es un cuadrito son dos son dos mira oh mira qué bonitos son bonitos sí sí muy bonitos mira este mira este qué bonito está este mira qué bonito me gustó mucho este playa coméntenos coméntenos ahí si les gustó este cuadrito miren qué bonito bienvenido a la playa así es mira este otro último este es el último ya no hay más ay no pues todos están muy bonitos bien bonitos todos 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 no le pasó nada está vivo todavía no se preocupe ok qué les va a hacer así que nos los llevamos nos los llevamos todos toditos ok y con aquel regalote también mira nomás qué bonito gracias a Dios miren qué bendición qué bendición qué bendición claro que sí gracias a Dios por esa grande bendición y pues nos vamos bien bendecidos siempre es una una aventura en cada búsqueda no sabemos lo que vamos a encontrar pero gracias a Dios hoy hemos encontrado muchas cositas mira bien bendecidos hoy así es claro que sí así que pues nos vamos bendecidos nosotros solamente salimos a buscar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y miren lo que hallamos dice la palabra de Dios que el que busca haya así es así es y pues miren miren qué hermoso nos encontramos aquí gratis dice que dice ahí ok dice que es el marco de una cama gratis dicen así es y pues hay que revisar qué qué es lo que tenemos aquí si está completo si de verdad es el marco o solamente son algunas piezas vamos a revisar así es por lo mientras este vamos a quitarlo verdad y nos lo vamos a llevar porque no vamos a dejar basurita miren está en perfectas condiciones es de piel es de piel claro que sí en color blanco miren 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 ahí no no se mira estas son las dos partes que van en la orilla así es con mucho cuidado porque están en muy buenas condiciones y no lo vamos a dañar a ver cómo está este lado miren oh mira está bien también tiene todas sus piezas así es está completito sí sí a ver vamos a bajar esto por acá y aquí tenemos la otra parte esta es la parte de los pies la que va hacia los pies así es es esta estas son las patitas mira esto es lo que va al piso ajá eso es lo que va quiere decir que esto por dentro iría más o menos así ¿verdad? ajá así parece que todo está completa esta ajá así está muy bien y esta es la parte que le llaman la cabecera la cabecera así es miren miren un color gris un color gris y también es como aterciopelado como un tipo de piel pero suavecito muy suave muy suave sí está muy suavecito pero está bien bonita vamos a mirar para el otro lado pues la estaban utilizando porque ahí se mira ¿verdad? en la parte de abajo mira se junta toda esa pelucera pero pues está muy bonita vamos a revisarla con la parte que va para abajo para que no se dañe de arriba esta es la parte de atrás a ver miren miren enterita completita claro que sí sí así es así se mira bien ok ahí está muy bien está completita entonces ahí hay unas maderitas y acá hay otras piecitas que son unas maderitas miren miren estas maderitas son las que van más o menos algo así aquí va de aquellos blancos de un lado van estas todas estas maderitas aquí luego va la otra así más o menos así y después va la base a ver son todas estas maderitas y allá está otra parte también importante esa es la que va en medio esa es la que va en medio aquí ahí sí aquí va ahí va quiere decir que está completa está completa wow gloria a dios y aquí qué cosa hay a ver la curiosidad que hay ahí en esta bolsa son unos plastiquitos mira estos plastiquitos van unos de este lado y el otro del otro lado ok y entonces se ensamblan así se ensamblan ok ahora sí entendí cómo van sí porque yo decía van muy cortitos y aquella madera que está allá es la que va aquí en el centro ajá ok ok perfecto pues ahorita como estamos aquí en medio de la calle no la vamos a terminar de armar pero les traeremos esa pues cómo se podría decir esa parte también donde la armaremos en en otro lugar en otro sitio donde tengamos la oportunidad para hacerlo así que pues qué crees cuando la llevamos llevemosla claro que sí hay que rescatarla esta nos estaba esperando a nosotros miren qué hermosura y pues solamente le hace falta la base de abajo ¿verdad? me dijiste la base después después del marco lleva la base lo que es la base del colchón más ajá o sea lleva la base del colchón y luego el colchón sí casi siempre aquí donde venden el colchón ya viene con la base el colchón viene con la base pero todo esto viene separado sí esto es una parte que se tiene que comprar casi siempre si le venden supuestamente la cama verdad es esta esta es esto es la cama ya lo que es el colchón y la base vienen separados juntos pero separados de lo que es la cama que se le llama en el precio ¿verdad? sí en el precio exactamente cuando vamos a la tienda vemos un precio y pensamos oh va a venir con el colchón y el colchón memory foam y el mejor colchón y no 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 el colchón que es las dos partes la base y el colchón vienen separados así que les traerán les traeremos esa parte donde unimos todas las piezas y les mostraremos esta esta parte de la base ya pues unida armada claro que sí nos vemos entonces en la siguiente parte así es y y aquí le mostramos la cama que nos encontramos y como pueden ver está completita en muy buen estado muy buena muy bonita para alguien que la necesite ya está lista miren bueno muchas gracias por mirar nuestros vídeos y les invitamos que si no se ha suscrito que por favor se suscriba con nosotros que active la campanita de notificaciones y si le ha gustado este vídeo que le dé un like un me gusta muchas gracias y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.